¿Quieres casarte conmigo? No puedo pasarme el resto de mi vida acostándome solo contigo. Hemos terminado. Aquí estás. ¿Necesitas un adiestramiento intensivo? Creo que es mejor que tú y yo no hablemos. ¿Estás acompañada? ¿Necesitas un maestro Jedi? Sí, sí, necesito un Jedi. Hay una diferencia entre un stripper y una prostituta. Pensaba que sería como una clase. Como profesora y alumno, he pensado que quizá deberíamos empezar con algunas indicaciones. ¿Qué haces? Si eres capaz de aguantar con uno de ellas, aguantarás con cualquiera. Enfermos, personas chamuscadas. Presiéntate despacio, lentamente. Eje, eje, que no se repita más. ¡Abro, cabrón! ¡Espera, espera! ¡Vuelve en serio! Hola, cariño. ¿Crees que soy idiota? Esa chica está demasiado buena. Te vas tras ella, ¿eh? Sí. ¡Te quiero! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!